Yo respeto profundamente la decisión del Ministro de Justicia, además la valoro muy positivamente, es una persona a la que la tengo un cariño y que conmigo siempre se ha portado fenomenal, es un gran valor para el Partido Popular, gran persona y gran político y le felicito por el trabajo que ha hecho y ha actuado como ha querido o como ha considerado que debía de actuar. Yo defendí una moción sobre este tema, pero sigo los postulados de mi partido y de mi gobierno y defenderé todo lo que desde allí se haga. No creo que necesite dimitir, no sé por qué. Y yo lo que quiero decir a la sociedad segoviana es que estoy absolutamente convencida que el gobierno de España va a presentar una reforma de la ley que garantice y defienda el derecho a la vida acorde con la sociedad española y una reforma de consenso y que defenderé cuando, si me lo encomiendan mi partido o me lo encomiendan de mi grupo parlamentario. Yo no estoy aquí para hablar de lo que me gusta personalmente o no. Yo formo parte de un partido político, estoy bajo la dirección de unas siglas, me someto a la disciplina de mi partido y personalmente puedo tener unos gustos o puedo tener otros, pero en mi forma de actuar pública defenderé siempre lo que haga el gobierno y lo que haga mi partido. Entiendo el descontento, no sé si nos darán la espalda o no. Entiendo que pueda haber cierto descontento y que se puedan ver un poco dejados por unas posturas que se han anunciado y otras no. Mire, nosotros anunciamos que no íbamos a subir los impuestos y lo tuvimos que hacer por unas circunstancias. Es cierto que esto es un tema muchísimo, muchísimo más importante, pero por eso mismo, porque es un tema muchísimo, muchísimo más importante, que no puede estar al albur de que llegue en un momento determinado un partido con una ideología, llegue a otro momento determinado otro partido con otra y se cambien y se deroguen leyes que afectan a un derecho tan básico, tan esencial como es el derecho a la vida. Entiendo, entiendo que el gobierno haya tomado una decisión de intentar buscar el máximo consenso posible y espero que sepamos ser lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente sensibles para poder ofrecer tanto a la ciudadanía española como a los militantes del Partido Popular una ley en la que todos tengan cabida.